Juan, soy de amor, soy de amor Poríamos envejecer Sin necesidad de ver la luz del día Cariño, mi cuerpo se ve Se queda rendido ante tu compañía Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor Y a la vez me voy Me cubro la herida Podría mi boca tener Tu aliento envolviéndome todo el día Cariño, mi cuerpo se ve Se va desarmando con tu sonrisa Amor, ya no soy la misma de ayer Podría amarte toda mi vida Cariño, mis ojos te ven Y todo mi rostro se ilumina Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor Y a la vez me voy Me cubro la herida Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor Y a la vez me voy A la vez me voy Me cubro la herida Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor Y a la vez me voy Protejo la herida Mis pies visten carbón Sentir bien Con lo más vano Por más que pisan fuego No se mueven de tu lado Tus pies pisan hielo Y en el suelo más helado Cuando nadie nos pueda cubrir Quiero ser yo quien es de calor Lo que viva ahora Quiero vivirlo contigo Quiero ser yo quien Mantenga tus pies calentitos En los días de viento Y si la lluvia no para Tan tibiar el corazón Te secaré la piel mojada Cuando te queme el dolor Y si la risa no te alcanza Te contendré mi pecho Te diré que todo pasa Lo que viva ahora Quiero vivirlo contigo Quiero ser yo quien Mantenga tus pies calentitos Lo que viva ahora Quiero vivirlo contigo Quiero ser yo quien Mantenga tus pies calentitos Quiero ser yo quien Quiero ser yo quien Quiero ser yo quien Quiero ser yo quien